Let's ride to side Hola Mi dulzura Te ves muy muy bien, ¿no? Oh si, si Te amo tanto Ya sé que Has estado en tu trabajo todo el día Y tienes muy estrés ¿Cómo puedo ayudar? ¿Quiero velarte? Sí, claro Claro que sí, mi amor ¿Cómo puedo ayudarte? Sí Sí, sí, tu barba ¿Quieres un afectado? Sí, sí, sí Sí, sí He estado practicando Sí, sí, sí Quiero tratar Sí, por va Por va No voy a equivocar No voy a equivocar Ok Tengo una toalla Sí Es muy caliente Muy caliente Solo para ti Sí Y no sé Mucho Pero yo sé Pero yo sé que En el principio De un afectado Necesitas Una toalla caliente Sí 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 Oh Oh La parma Así Oh Bueno Shhh No puedo Verde Oh Ay no Pero Puedes Puedes sentarte Aquí Por un ratito La 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 Sí 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 Oh Sí O sea Cómo hacerlo Sí Mi amor Estoy enamorado de ti Si Si tu parma va a Va a ver Va a ver Verlo Oh No sé cómo se dice Español no es mi primer idioma Sí Ya lo sabes Pero Voy a entender más No voy a aprender más Solo para ti Porque Porque Quiero ser una novia Muy muy especial Muy muy bonita Muy muy dulce Solo para ti Sí voy a tratar Sí Déjame tratar por más Ok Solo un ratito más Solo un ratito más Mua Muach Mua Te amo te amo mi amor y te llamo mi amor ok bueno bueno ok que próximo la espuma la espuma donde esta donde esta la espuma espuma de afeitar si la espuma con este la espuma la espuma la espuma es la espuma la espuma la espuma Gracias. 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 Un afectado, un afectado, una rasurada, una rasurada. Afeitado, afectado, afectado. Afeitado, afectado. Afeitado, afectado. Afeitado, afectado. Afeitado, afectado. Mucho, mucho espuma. Espuma. Espuma, espuma, espuma. Un besito. Un besito. Un besito. Solo un poquito más. Ok. Mucho vello facial. ¿Quieres? ¿Quieres que recorte las puntitas de tu minuto? Ok. Tengo tijeras. Ok. Un besito. Redocchi. 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 Corte, corte. Redocchi. 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 ¿como se fue el trabajo ella? otra vez lo siento personas son muy malas malas retoque, retoque recortar, recortar picote, picote, picote picote, picote, picote bien en tus labios si, si esto no picote no si, si se ve muy bien ok bueno ok ahora voy a usar este maquinilla electrón eléctrica y voy a voy a recortar tu barba y voy a cortarlo no todo ok si, si no si, si no que bailan si, si si, si, si doce con un si, si, si si, recorte tus patillas si, se ven muy muy bien muy caliente y ahora tengo mi navaja mi como se dice maquinilla navaja navaja esto y voy a retocar retocar, recorte, retoque, retoque retocar, recortar que es la palabra voy a afetar tu cuello aquí, aquí tus mejillas aquí bueno, bueno te amo, te amo, mi amor retoque, 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 si, si, me encanta cuidarte si, si, me encanta, quiero ayudarte, quiero cuidarte soy tu novia soy tu novia si, es mi trabajo mejilla, mejilla, mejilla mejilla otra mejilla, mejilla aquí guay yo guay yo guay you guay ú Cuello, cuello Cuello, cuello Necesito mis tigeras otra vez Algunos pelos no quieren Mira Un besito ¿Quieres un masai? Bueno rasca 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 rasga, rasga, un besito otro besito muchos besitos te amo te quiero te amo te amo te amo lo siento que tu trabajo es muy muy difícil y al mismo tiempo es aburrido porrido lo siento lo siento rasga 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 rascas rascas rasga rasga rasca, rasca, rasca ok la maquiniña otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y la va a otra vez 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 y la va a otra vez